Agradecer a cada uno de ustedes, a la universidad, a Miguelito, que siempre está pendiente de todo lo que es el turismo, a los funcionarios, a los alumnos que se han esforzado en todo este tiempo para trabajar en conjunto con cada uno de nosotros, ver la manera como repotenciar el turismo y más que todo la economía, que es lo que tiene que mejorar día a día. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. La municipalidad está abierta en las puertas para seguir trabajando y seguir esforzándonos por este distrito que es Pucuzama. Eso es lo más importante, este proyecto que se va a plasmar en un documento, en un trabajo con experiencia, tiene que volcarse sobre la realidad nuestra para poder mejorar, para poder avanzar. Y de eso tienen que ser responsables, tanto nosotros como autoridad, como el Pueblo Unido y los empresarios de Pucuzama, para poder desarrollar este bello distrito, que tiene un grandísimo potencial que de repente los que somos habitantes no lo comprendemos y no lo sabemos. Pero sin embargo, los que nos ven de afuera tienen una grandísima expectativa y aman nuestro distrito. Y hay que aprender a amar Pucuzama para sentirlo y defenderlo. Yo quiero agradecer, muchas gracias, señores de la Universidad Pontificia Católica del Perú. Y amigo Villaseca, un grandísimo reconocimiento a tu trabajo. Discúlpenme ustedes, autoridades del distrito, pero tengo que hacer ese reconocimiento. Gracias, gracias amigos y vecinos de Pucuzama. Gracias, gracias.